La empresa mexicana Axo logró ser uno de los proyectos que pasó a la etapa semifinal del concurso GoFly de Boeing. El equipo integrado por personas de varias universidades y compañías, competirá con 200 proyectos más que fueron seleccionados de un total de 800 participantes. Leticia Gaitán, directora del departamento de diseño y una de las fundadoras de Axo, destacó que el equipo está integrado por especialistas de diversas áreas del conocimiento que trabajan, además, desde ciertas áreas del país, somos un equipo formado por 30 integrantes aproximadamente, y tenemos diferentes preparaciones, somos desde diseñadores industriales, hasta doctores en aeronáutica y mercadólogos, comentó. Los integrantes de Axo desarrollan una aeronave capaz de transportar a una persona que pese hasta 91 kilogramos, que pueda despegar y aterrizar de manera vertical en un área de 2.6 metros de diámetro como máximo. El modelo deberá pasar una serie de pruebas para continuar en el concurso de taxis aéreos GoFly de Boeing en la siguiente etapa. Para la primera etapa, en la que fueron seleccionados, se presenta el concepto, diseño y cálculos, la base para la segunda etapa que es mostrar un prototipo funcional que se construye. Para ello, los creadores mexicanos, realizan pruebas con un pequeño dron o un modelo a escala, que pesa solo 3 kilogramos. Las ventajas que pueden traer consigo los vuelos urbanos tripulados han hecho que el equipo considere continuar con la construcción de la nave, independientemente del resultado del concurso GoFly de Boeing, ya que al ofrecer un medio de transporte aéreo controlado por medio de inteligencia artificial, se pueden resolver distintos problemas cotidianos para los usuarios. Nosotros como equipo estamos conscientes de que se gane o no, tenemos mucho por hacer, porque en otros países existen ya empresas que desarrollan transportes aéreos, apuntó. Caetán precisó que buscarán que su desarrollo sea amable con el ambiente, también que sería manejado a través de un sistema de inteligencia artificial. No se trata de vender el vehículo, sin el servicio de transporte, además será eléctrico o posiblemente híbrido. La idea es que no contamine lo que contamina un auto, dijo. Sin embargo, el grupo está consciente de las dificultades que debe enfrentar para que este medio de transportación se encuentre al alcance del público, ya que es necesario contemplar la legislación necesaria para que se manejen vuelos tripulados por las ciudades. Guión, por Ramón Aguilar Martínez. Jovemán Marktúr Martínez. Gracias. Gracias.